Lo mío es más que todo como un comentario, precisamente viendo lo que estamos diciendo acá y en relación a lo que dijo el Maestro Franco, en que estamos muchos desde diferentes áreas en esa sintonía. Ayer fue, se llevó a cabo en el Ministerio la evaluación del último cuartereño con respecto a los programas del Plan de Música. Y yo estoy metida en el programa como asesora de las escuelas, de la creación de escuelas de música y la iniciación musical. Y lo que quería comentarles es que precisamente uno de los temas importantes que se discutieron y que quedó en la agenda es que no puede seguir haciéndose este programa de las escuelas de música sin que haya investigación. Y que está, o sea, está programado para realizarse, se va a hacer una mesa precisamente para hacer desarrollo y que a partir de todos los programas que se desarrollen adelante, de las escuelas de música y de la iniciación musical, va a comenzar la investigación. Precisamente se va a ver como un matrimonio importante porque creo que fue uno de los aspectos que se recogió en todas las discusiones que se hicieron ayer. Entonces creo que, simplemente quiero hacer su comentario, que estamos en sintonía, en darnos la importancia, en ver la importancia de darle el espacio a esto para que no seamos los de afuera los que relatamos lo que pasa allí, sino para que se vean ellos como se tengan herramientas para poder relatar lo que hacen desde sus comunidades y sus músicas y sus territorios. Entonces quería comentarles eso porque me parece que es un buen paso, una buena idea y un buen entusiasmo que haya respecto. Gracias. Es muy importante hacer una mención especial a la dimensión territorial y poblacional en un país tan diverso como el nuestro. Y ligado a esa reflexión, a esa ubicación y a esos retos, fortalecer los vínculos con las organizaciones comunitarias, principalmente de pueblos originarios y de pueblos afrocolombianos. Eso debe quedar como un capítulo específico en la política puesto que nos va a tragar la naranja. Y ahí hay matrimonios muy, muy importantes que hay que conservar más allá de la monetización. Segundo, se vienen unos retos para la mesa y es, desde lo conceptual, los diálogos entre las diversas prácticas creativas. ¿Cuáles son esas prácticas creativas? ¿Qué implicaciones tienen esas prácticas creativas para una política de apropiación social, circulación, violación y producción? Y creo que es que ese concepto de prácticas creativas no lo hemos trabajado suficientemente, no está en el boca a boca de los estudiantes, de nuestros estudios superiores y tampoco está en el boca a boca de nosotros. Yo creo que es importantísimo desde esa perspectiva conceptual empezar a definir esto y su relación con los patrimonios. Porque los patrimonios no son solamente musicales aislados de lo dancístico, aislados de la cocina, aislados del tejido, aislados de toda esta cosa. Es un escenario bastante complejo que toca a la política. Y el último punto que digo que es esencial a la política es la intersectorialidad. La investigación en música, no se queda solita por allá en la música, en la cultura o en las artes, sino que está directamente ligada a la educación, a la salud, a las comunicaciones y las tecnologías, a la industria en su conjunto. Entonces, creo que la política tiene que dar cuenta de todo eso y desde ese marco conceptual y teórico lo que propone Natalia, definir esas relaciones con los otros sectores. Yo propongo un enfoque diferencial para la investigación propia o del lugar de las comunidades. ¿Por qué? Recordemos, mis ancestros fueron traídos a aplicar su mejor extracción del oro. Creo que es tiempo de la reivindicación, no solamente con nosotros, sino con el pueblo indígena que somos los salvaguardas de nuestras manifestaciones en el territorio. Quisiera hacer una recomendación, muy respetuosamente, como profesor de educación artística, no es el músico. De hecho, es un profesor de educación básica. Y quisiera recordar al maestro Adolfo Albán cuando nos habla de la cromática del poder. Entonces, ya la cromática del poder, si bien se sigue ejerciendo desde el blanco, se torna de color naranja. O más bien zanahoria, porque las naranjas son verdes y son amarillas. Y la zanahoria nos recuerda a ese personaje también que se hizo llamar a Google, que nos quitó la fiesta en la noche en Bogotá. Pero bueno, en el marco también del Decreto 21-20-2018, es importante que nos pensemos en los derechos de propiedad colectiva y comunitaria de las comunidades afrodescendientes, el pueblo negro y los pueblos originarios en Colombia. Porque me parece que se distancia bastante de la tradición que individualiza esta cuestión del derecho y la propiedad privada, como si no fuéramos comunidades produciendo conocimiento. El poder me refiero justamente a ese entramado cultural que se mueve en las regiones, en donde no podemos ver la música solamente como lo que suena, sino lo que gira alrededor de todas esas situaciones que están manejadas por el poder, como la violencia, la guerra, el desplazamiento, las mismas relaciones con el Estado. Entonces, también está el poder simbólico. Entonces, a eso me refería yo, que esos trabajos de investigación no podemos dejar de lado sin tener en cuenta esa relación con el poder. Y lo otro, cuando hablé de lo de indisciplinar la disciplina, cuando me refiero a lo musical, que no solamente sea, sino que se amplía hacia otras relaciones. Porque cuando uno hace investigación, por ejemplo, yo le digo, bueno, ¿y cómo es el bambuco pateando? Y la gente inmediatamente lo baila. Entonces, no hay una relación como en lo sonoro, sino es en cómo se mueve. Entonces, eso es, por ejemplo, una ampliación de que hay que tener en cuenta de que las músicas o las sonoridades están relacionadas con las otras expresiones artísticas. Porque las comunidades no hacen esa parcelación que tenemos nosotros de que la música es solamente lo que tiene que ver con los instrumentos o con lo que suena, sino también con lo que huele, con lo que se significa, con la danza, con las expresiones de la pintura. Un ejemplo, claro, son las jugas, por ejemplo, del norte del Cauca. Cuando nos juguean, es porque hay todo un ritual de adoraciones al niño Dios, en donde está la danza, en donde está la pintura, en donde está la literatura, en donde está lo que suena. Entonces, pienso que es también, cuando me refiero a eso, es porque es ampliar también el concepto de lo musical, porque no solamente es eso que suena, sino cómo se relaciona con las otras expresiones y también qué significa la gente sobre eso, ¿cierto? ¿Qué significa? Por ejemplo, los nazas significan para ellos la música y la fiesta es aquello que logra el equilibrio entre el ser, el ser como sujeto, el ser humano, y el chao, que es como ese ser espiritual, ese no lo podríamos llamar Dios, porque lo manejamos nosotros, pero sí hay esa relación. Entonces, fíjense que también la música, uno encuentra, yo en el patria encontré, por ejemplo, una apuesta de lo espiritual, cuando ellos hacen el pacto con el diablo, porque ellos hacen el pacto con el diablo, ellos, se tiene la concepción de que la música, todo aquel que hace el pacto con el diablo muere en desgracia, menos los músicos. Porque la música lo salva, porque la música es sagrada. O sea, fíjense que esa transvaloración creativa de tener el pacto con el diablo, pero la posibilidad de salvarlo es la música. Entonces, fíjense, todas esas concepciones que hay, que aparecen con la música, que no solamente es ese hecho sonoro, sino que significa también sobre eso que suena. A eso me quería referir, porque es para ampliar más la idea de lo que le ha hecho. Es incluyente, y desde antierta me siento que aunque hemos avanzado todavía, ahora tenemos, creo que un extremo de ser excluyentes, y lo digo así con toda honestidad y con toda sinceridad, como viendo la capital como que fuera algún lugar al que ya las cosas están resueltas. Entonces, a veces uno dice, no, un territorio rural tiene difícil accesibilidad. En un día normal en Bogotá, uno entre el centro y la periferia se demora tres horas. Es decir, aquí también hay problemas gravísimos, grandísimos. Parece que aquí hubiera conectividad todo el tiempo, que nosotros pudiéramos, que en los colegios donde yo trabajo hubiese conectividad, y que los niños pudieran ver todos los medios de todas las partes del mundo. Y no es así. En muy pocos colegios hay una conectividad que funcione, y aunque nos han llenado de tablets, muchas de ellas vienen sin los derechos, sin una cantidad de cosas, que eso se convierte como en una cosa para poder nivelar los jupitres, o cosas así. Es decir, Bogotá no tiene todo resuelto, tiene grandes problemas, tiene también un aislamiento, no tiene una identidad. Yo diría muy bien las comunidades que pelean por lo que sienten suyo. Nosotros tenemos chicos desarraigados. Ciudad Bolívar es un lugar donde uno dice, ah, sí, son raperos. Pero hay un poco de chicos que no son raperos, que no son llaneros, que no son negros, que no son indígenas, y que nos dice, y bueno, y a ellos cómo les llegamos. Es decir, tenemos que incluirnos también todos, porque creo que las problemáticas, así no sean las mismas, sí son comunes a todos, en muchos, en esto de la formación musical, y terminamos siendo víctimas de propuestas un poco tóxicas, que también las estamos viendo hoy en día con relativa tranquilidad, pero que no son para nada tranquilas. Esta mañana la maestra Sufilla decía, los niños que escuchan. Claro, en un barrio bogotano que escuchan los niños. Entonces, es ser incluyentes también, viéndonos todos ahí metidos. Ya decía anterior yo, el que Bogotá no estuviera, ni Medellín, ni Cali, ni Barranquilla, dentro del Banco de Música, hizo que gran parte de su desarrollo, estuvieron de espaldas a sonoridades muy interesantes. Lo dijo el maestro esta mañana, que tuvimos que, perdón, esta tarde, que tuvimos que fotocopiar las cartillas, porque a nosotros no las entregaban en Bogotá, y eran cartillas muy valiosas, muy, muy valiosas. La cartilla de la costa, nos tocó piratearla y hacer una red de distribución ahí para poderla tocar en los colegios o en las fundaciones que trabajábamos, es porque no había quien no las entregara, y por uno que la conseguía, ahí mismo la distribuía. Entonces, son cosas que yo invito a que si vamos a decir incluyentes también, incluyamos estos territorios que aparentemente no tienen problemas, pero que sí tenemos una problemática muy grande. En Bogotá, y en las capitales, estamos aprendiendo a la periferia distinta, pero nos gustaría que la periferia también nos viera a nosotros distintos. Muy breve, como de autocrítica al campo y a las universidades, y es que sigue habiendo un divorcio absolutamente radical entre las políticas públicas de cultura y las de educación, y creo que allí somos responsables también nosotros por no haber hecho más lobby desde el ministerio, pero también desde las universidades y desde el gremio para lograr que eso que suena tan bonito en la ley de educación, de la educación artística obligatoria, como derecho humano y democrático, se haga realmente efectivo. Las últimas baterías de la UNESCO muestran que hay tres de cada cien maestros en Colombia, en el sector escolar, están en el área de las artes. O sea que el desbalance todavía es radical y pienso que ahí debemos pensar en estrategias de mayor agencia. Quería como apuntar algunos puntos que considero que pueden mejorar. Primero es que siento que todavía no logramos vislumbrar dentro de esta realidad del movimiento de circulación de lo musical ninguna relación real con lo medioambiental. Pareciera que el territorio no pertenece para nada a eso. En las comunidades tradicionales es obvio, es evidente, es permanente, pero en el mundo académico no. Es decir, nuestro mundo musical académico cree que no tiene nada que ver con lo medioambiental. Entonces creo que hay que empezar a hacer unas reflexiones de fondo porque hay una cantidad de relaciones muy profundas allí que nos están teniendo en cuenta. considero que seguimos siendo muy pocos los invitados a estos encuentros, muy, muy poquitos. Aquí debería haber una enorme masa no solo de investigadores sino de estudiantes y uno sigue sintiendo y uno sigue sintiendo que esto no debería estar fácil, estos territorios son muy pequeños para estar tan poco utilizados. Otro aspecto que considero importante es que todavía siento que las regiones no están en el centro de la discusión. nos invitan nos invitan, nos invitan, estamos aquí y venimos y proponemos pero la discusión central no estamos haciendo parte de esa discusión central. Y pienso que aunque sean dos avances todavía se siente un episteme muy fragmental respecto a este asunto. Aquí ha quedado en evidencia que se siente eso. La música va más allá de solo lo sonoro pero que sigue de ahí. ¿Cómo logramos establecer realmente unos tejidos que permitan que esa integralidad de la realidad que hay alrededor de la música sí se exprese en el conocimiento académico porque todavía nos toca utilizar términos y lenguajes de la fragmentación académica tradicional occidental. Mi crítica va hacia los territorios y la relación está directamente y estados son los todos. las mesas municipales de cultura hago un paréntesis la mesa municipal de música ¿qué se está haciendo con esas mesas? ¿quiénes realmente están moviendo esas mesas? Y aquí viene la crítica del ministerio frente a las administraciones municipales y gubernamentales pues de gobiernos departamentales y de gobiernos municipales. Si bien en municipios hay departamentos que son muy empujantes que están muy comprometidos en el caso de Antioquia ha habido muy buenas experiencias en Vigado, Ovello, Medellín, Sabaneta, La Estrella. Hay otros municipios que las alcaldías y las administraciones municipales todavía le siguen dando la espalda y por eso le ponen una pared al punto cultural y solo se quedan en el cuentico de la fiesta popular. la fiesta donde vamos a contratar a toda la música popular comercial de despecho de correrías de lo que sea sin tener en cuenta esas mismas tradiciones de territorio y entonces ahí va el apunte para el ministerio que en esa política pública se siente en algún momento como ministerio en este nuevo cambio también de administración que viene que no podemos desconocer y sentarlos a los administradores de sus municipios y sus departamentos y hacerlos conscientes realmente de la importancia de esa de de la perseverancia de las manifestaciones culturales incluidas sobre la música ese si es un puntico que se debe trabajar y así mismo hay una mesa nacional departamental municipal que se queda ese el papel algo que noté cuando los invitados a exponer y a conversar en las mesas y es un poco de inequidad en el término de las mujeres 40 personas 8 mujeres entonces creo que vale la pena que en esa política pública ese enfoque de género estoy un poquito enfermo esté presente y no solamente para ser invitadas a conversar sobre lo que investigamos sino para estimular la creación en las diferentes prácticas artísticas estimular que la música de las mujeres suene en estos escenarios nacionales internacionales y que además se estimule el que las mujeres hagamos parte de estos procesos de toma de decisiones bueno yo inicio con una crítica al sector de la investigación musical del país y pienso hacer una crítica desde una perspectiva reflexiva y constructiva yo creo que el inconveniente más grande que tiene el sector de la investigación musical en Colombia es que es muy pobre la comunicación es muy escasa la comunicación y eso se traduce en debilidad no sabemos por qué es tan escasa la comunicación pues yo no he diagnosticado inclusive pues en un proyecto de investigación qué le pasa al sector de la música por qué no nos hablamos casi ¿cierto? y muchas veces limitamos esa comunicación a los temas exclusivamente académicos y en esa misma perspectiva siento que el sector está alejando a las poblaciones a las comunidades no hemos hecho vínculos el sector de la investigación musical en Colombia con la educación se ve en un sector tan importante y por eso no tenemos mucha incidencia entonces viene la contraparte ¿qué hacemos para comunicarme mejor? supuestamente supuestamente no sin supuestamente es una de las intenciones de la asociatividad si hay una asociación colombiana de investidores de la música debe haber unas rutas muy claras en la comunicación entre la ACIMUS CIMUS que es otra asociación de investidores de música esto es de la educación y la psicología pero yo no recuerdo que haya habido una iniciativa entre CIMUS y ACIMUS para que nos sentemos en la misma mesa y si somos las dos asociaciones pues tenemos el deber de hacerlo mirando al campo más que al interior de cada asociación en segundo lugar obviamente hay una crítica ya en el campo de la política pública a conciencias ¿cierto? puesto que hemos visto que conciencias pueden tener muy buena intención pero nosotros llegamos dialogando con conciencias desde el año 2009 y después de seis años cinco años se crea una mesa pero para validar productos de investigación investigación creación cierro con una cosa muy que quería más tiempo para eso y es criticar al ministerio por el encuentro por ese encuentro somos muy pocas las personas que hemos venido estoy de acuerdo con Carlos y desafortunadamente no hay estudiantes los anteriores encuentros veníamos más o menos los mismos 30 o 40 investigadores pero venían 60 70 80 estudiantes hay quizás una explicación que no es justificación y es la época porque la universidad pública está en la calle y la universidad privada está en exámenes pero eso no es disculpa y la organización tuvo que haber previsto que esta no era la época y también critico la organización porque hubo problemas también del orden organizativo que afortunadamente gracias a la solidaridad de ustedes hemos hecho un buen encuentro pero el Ministerio de Cultura no puede seguir haciendo encuentros de esta manera valorando mucho los resultados que hemos tenido hago esa autocrítica pública porque me parece que aquí debe primar sobre todo una mirada ética sobre estos procesos